Moshi Moshi Continuamos con Siempre intento decir otro nombre Con Bravely Default En dificultad difícil Vamos a salir ya de la ciudad Introducirnos en las cuevas Aveline Con Aveline puedes usar la habilidad Que hayan aprendido tus amigos Tienes un amigo que va más adelantado Toma prestada una de sus poderosas habilidades O coordinate con él Y subir de nivel distintos trabajos Establecer un Aveline Selecciona Aveline en el menú Y elige a un amigo de la lista Solo puedes enlace a un personaje por amigo Así que procura tener al menos 4 amigos En los que puedas confiar Vale Aveline No tengo amigos Soy un antisocial A ver que he puesto Vale Ahora tenemos actualizado Ayuda Aveline Y una nueva Y una nueva Y una nueva ¡Suscríbete al canal! 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 Odio a estos cerdos, de verdad, lo odio muchísimo porque son inmensamente fuertes para ser la primera... la primera malmurra yo los veo extremadamente fuertes bueno, antes que eso... vale... no dan nada de experiencia... lo veo, pero inmensamente fuerte... la verdad es que no solo sale uno... pueden salir hasta cuatro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puff! ¡Qué bien todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero más arriba. ¡Gracias! Ya estáis viendo como hueste un montón, la primera mamorra es impresionantemente fuerte. ¡Gracias! Vamos a cambiar a Ringable de trabajo. Necesito... ¡No! 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 Pues vamos a activar la palanca y salir por la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. En la próxima subimos con Agnes. Vamos a curar. Hay que administrar muy muy bien los P.M. en este juego. Y aunque nos dan siempre 1, 2 o hasta 5 E3 en lo que es la mazmorra. Hay que administrar muy bien los P.M. No se pueden estar gastando la magia porque sí. Porque al final nos hace falta y no tenemos. No podemos perder turnos en mitad de una batalla para utilizar un objeto. Hay que matar al primero jefe y orco porque ha aumentado la fuerza física de los domacerdos. Vale. Vamos para el área al Remover. Y ya podemos pegar el área al Remover. Baik. Vamos a aplicar el ejercicio de la GED. Vamos a aplicar la GED. Aplicar la GEDA. Y ya. Vamos a levantar la GED. Si. Aplicar la GED. Si. Veamos. Fue. Bueno, morirá seguramente, vale, subimos, bueno, como esta auto guardado activo, podamos bajar las escaleras, volver a subirlas y se guardará, entonces no perdamos al menos la experiencia que ganamos en esa batalla. Con tres. Bueno, vamos a ver. Con 3 es prácticamente imposible Que va, que va Pero me va a mover En difícil con 3 Y esperamos de subir a 4 Ah, vale Bueno, me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que no tenemos ni puro ni vista Así que hay que volver al pueblo Colidia Vale, vamos a ir Quiero hacer antes una cosa Vamos a reducir Los encuentros a cero Quiero coger antes de nada Este cofre de aquí No Hay un cofre secreto Que creo que es este de aquí ¿Dónde estaba el cofre? El siguiente entonces Hay un cofre secreto Creo que le va a ir muy bien A A Atis Aquí Ese mismo Y nos vamos Ya veréis Como va a salir Bastante bien Va a pasar de 17 a 43 Perdemos el broquel Pero bueno Solo vamos a poner a este Nos vamos Tendría que haberlo hecho desde un principio Para así atacar más fuerte Pero bueno Quería ver Que tal En difícil Tampoco sé el dinero que tengo 252 Muy poco La verdad Me hacen falta 400 Para comprar Tanto vista como cura Que son magias blancas Que quitan el estado alterado Veneno y ceguera Vamos por ahora A la posada Descansamos Pues lo dicho Vamos a entrenar Un poco solo Vamos a cambiar La dificultad también A fácil Para que Nos resulte bastante Más sencillo Y subir la frecuencia De los combates A más 100% Es decir El doble Lo que más Nos va A subir La experiencia Y todo La más Van a ser Las bonificaciones Vamos a ir Para acá Una posición Muy bien Vamos a ir Yo el nivel aconsejable que pondría en esta mamora es entre el 8 y el 10, al 6 he estado muy de hábiles ya os he estado dando cuenta. Y como la experiencia ganada es la experiencia, los puntos de trabajo y todo es lo mismo en las diferentes dificultades, podemos fijarlo perfectamente a fácil que subamos niveles más rápido y después volver a subir la dificultad. Vale, tenemos aquí actualizaciones, antidéctico lirio, muy bien. Vale, invitaciones, eso no lo tenemos, mi habilidad de apoyo tampoco. Ok. 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 vamos a poder utilizar la habilidad vamos a equiparse la habilidad de apoyo magia se lo debería de actualizar la misión listo notas, lugares, ruinas el mago negro o minas crow el monstruo que ha incendio la ciudad de kardisla ha transformado la ruina de la fortaleza centrum en un campamento eterno no se, ya lo sabíamos subimos también trabajo y aprendamos tonificación que básicamente es que aumenta la tasa bueno la tasa no sino que aumenta el ataque físico durante dos turnos pero reduce la puntería o el porcentaje de que esos ataques aciesten al enemigo ya estáis viendo como en cuanto le sacáis un poco el truco a lo que es el combate subimos bastante por el tema de las bonificaciones aprendamos obsequio con trinco a ver y 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 así que vamos a ir al pueblo, vamos a comprar las dos magias y vamos a volver a las dos magias, vamos a volver a las dos magias y vamos a volver a las dos magias Y ya está. Vamos a volver a la posada, aunque estemos bien de salud. Nos queda un poco porque hemos subido bastante de nivel. Ya estáis viendo como la salud sube bastante, bastante bien. Sobre todo en el trabajo de monje que los parámetros más amplios o más desarrollados que tiene ese trabajo son la salud y la fuerza. Guardamos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a quedarnos por aquí que aparecen más enemigos y cuando estamos todos a nivel 8 o 9 vuelvo a cambiar la dificultad y volvemos como antes seguimos con ordenes seguimos con ordenes ¡Gracias! 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 Pues bueno, yo creo que ya con eso vamos a volver dificultad difícil y en cuanto lo vamos a poner a hacer seguimos y guardamos con el guardado automático pluma de fénix pluma de fénix que raro que no se haga ninguno ya estoy viendo que con... haber entrenado 10-15 minutos como mucho eh... se suben bastante bien las estadísticas en modo fácil más 100% de combates pero ya estoy viendo la diferencia tengo que dar a dar los golpes en vez de uno y la verdad es que me he arriesgado a hacerlo 2 porque sí pero bueno, no pasa nada nos ha salido bien así que por ahora vamos a continuar con la palanca abrimos otra puerta y seguimos muy bien muy bien muy bien subimos subimos con magia K2 ya podríamos utilizar cura más y las otras dos magias cada vez que subimos subimos eh... de nivel lo que es la habilidad de las magias y demás podemos utilizar 3 tipos de magia más pero era mmm... ah... sí cura más, coraza y escudo todavía no las hemos comprado hasta creo que el siguiente pueblo dentro de dos pueblos no podemos comprarlas pero... ya tenerlas es bastante bueno porque así en cuanto tengamos el pro camino ya podremos utilizar las magias muy bien subimos con monje alquimia interior que si no me equivoco curaba ceguera mutis y ahí veneno puede ser te curan las todas las otras veneno, ceguera, mutis, canguelo y confusión canguelos que no puedes utilizar ni brave ni default y confusión pues como cualquier otro final fantasy vale aquí hay un cofre aquí hay un cofre poción y abajo la palanca y abajo la palanca subimos con Agnes subimos con Agnes nos falta un punto para subir el trabajo de de aprendiz con Ringabel otro cofre otro cofre ahora estamos abajo equipo subimos con Agnes subimos con Agnes subimos con Agnes Jedez Val que básicamente es una habilidad Para que aparezca el número de cofres que hay en cada uno de los niveles de la mazmorra Es bastante útil Si aparece algún tipo de camino oculto Por ahora hay cero cofres Así que hemos conseguido todo Pero en el piso de abajo Aparecería como que nos falta algo Nos falta un cofre Entonces sí que podemos estar buscando más detenidamente todo Hasta encontrar el camino oculto